Los grupos estarán presentes en esta ocasión, está Inspiraciones Costarricenses, el grupo Linda Costa Rica, el grupo de danzas costarricenses Pabru, el grupo Tapicurú, el grupo Zumba Que Zumba y el grupo Galanteo de Alajuela. Cada uno de ellos, junto con el coro Intermeso, estarán también de la mano con la banda de Orotina y con dos marimbas, una de ellas lideradas por el gran maestro Don Freddy Calvo.